Oración a San Miguel Arcángel Contra injusticias, intrigas y falsos testimonios Oh glorioso Príncipe Miguel, Santo Ángel del Paraíso, Tú que eres benigno, compasivo o bondadoso, y fuiste dotado de un incomparable amor, hacia y para Dios y los hombres, Tú que estás invisiblemente activo para ayudarnos, y no existe alma que escape a Tu atención, ruega por mí al Señor. Tú que eres invocado para presentar las almas a la luz santa del juicio divino, socórreme con Tu poder y fortaleza. Dame seguridad y esperanza, destruye el miedo y la duda que me embargan, y ayúdame a superar los obstáculos que me frenan. Arcángel San Miguel, Príncipe de Misericordia, Tú que fuiste elegido por Dios para llevar a cabo la defensa de Su ley, y para establecer y proteger la justicia del hombre, Tú que portas en Tus manos la alabanza de la eterna justicia divina, escucha mi voz, atiende mis súplicas. Concédeme que la justicia del hombre, la justicia aquí en la tierra, sea benébola, equitativa, honesta. Que no haya abuso, ni favoritismo, ni tiranía, ni atropello, ni privilegios que me perjudiquen y discriminen. Haz que mis miedos desaparezcan, y que no triunfe la injusticia y la sinrazón. Haz que no encuentre sitio quien sobre mí intrigue, que no tenga voz los que sobre mí mientan o quieran levantar falsos testimonios. O me difamen o hablen sin verdad, sobre todo atiéndeme en esta situación, difícil y urgente que oye mi angustia e inquieta. Hacer la petición en este momento. Continuamos. Consígueme, Arcángel San Miguel, justiciero que la sentencia me sea favorable. Yo te prometo hacer todo lo posible para no volver a caer en los errores que me han llevado a esta situación. Príncipe de la luz, ilumina mis caminos. Líbrame de la oscuridad. Capitán de los ejércitos del Señor, defiéndeme de las fuerzas del mal, y dame fuerza de voluntad para enfrentarme a los desafíos de la vida. San Miguel, Arcángel, condúceme ante el trono de Dios, para cantar contigo y con todos los ángeles, la alabanza, honor y gloria de Aquel que reina por todos los siglos. San Miguel, Arcángel, aleja de nosotros las injusticias y defiéndenos en el combate, para que no perezcamos en el supremo juicio. Oh, Arcángel San Miguel, Príncipe celestial, mi ángel tutelar, escucha mi voz. Por intercesión del glorioso Arcángel San Miguel y del coro celeste de todos los ángeles, dígnese el Señor concedernos lo que humilde y esperanzadamente pedimos. Y haga posible que nos protejan y defiendan de todos los males que nos acechen, que nos guarden en la presente vida mortal, y después con sus manos nos conduzcan a la gloria eterna de los cielos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Reza fervorosamente y pidiendo la inestable ayuda del glorioso Arcángel San Miguel. Tres credos, tres padres nuestros y tres glorias. Repite la oración y los rezos con total confianza, durante al menos tres días consecutivos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.